Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Androzo de nuevo y estamos en el top 5 acrobacias de la semana una vez más, episodio número 12, así que ¡vamos talent! ¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y estamos en la semana número 12 del top 5 de las acrobacias más épicas de la semana. Y la verdad es que esta semana estamos muy orgullosos porque la semana pasada escuchamos todas sus quejas y vimos que a algunos no les gustó y a algunos no les gustó mucho esa semana, perdón. Así que ahora esta semana está increíble, les prometo que no les va a defraudar ningún clip, en especial todos están muy bien editados y el 5 está increíblemente editado. Así que sin más ni menos vamos a empezar con la semana número 12 y vamos a ir con Delantero. Y en el puesto número 5 de esta semana chavales encontramos al señor Josiette, que vamos a ver cómo además de editar la acrobacia está muy bien hecha. Vemos aquí cómo va con su moto, va a coger esta rampa y vamos a ver cómo da una vuelta para acabar justo aquí arriba y rebotar y caer en este tejado. La verdad es que ha estado muy bien, me ha gustado mucho este rebote puesto que yo pensaba que iba a quedarse ahí quieto, pero la verdad es que lo hace muy bien, la verdad es que la vuelta la hace perfecta. Y bueno, pues muy buena acrobacia para empezar con este número 5 y vamos a pasar ya con el número 4. La posición número 4 es de EduMix21 que vemos cómo viene aquí con la moto hecho todo el cuerpo para atrás y chequen estos rebotes. 1, 2, 3, 4. Ah, está increíblemente hermoso, vamos a verlo en repetición. Ven esos rebotes, la verdad no sabemos si lo hizo pensado, fue pura suerte. Pero no nos importa, se ve hermosamente muy bien y todos los rebotes hacen que se vea muy épica esa acrobacia. Y en el número 3 chavales encontramos una acrobacia del señor Inigo LOL, en este caso vamos a ver cómo va con su moto. Se prepara, coge esta rampa con la cámara lenta y va a hacer el glitch de volar con la moto echándola para atrás para hacer un air grab y caer aquí justo de pie. La verdad que increíble, así que muy muy buen clip y vamos ya con este número 2. Y en el puesto número 2 vamos a tener a Juanky Mix, quien hace una muy buena edición y también tiene buena música de fondo. En el cual vemos cómo va a venir aquí con su moto tomando mucho impulso porque lo que va a hacer se ve muy muy bonito. Aquí activa la cámara lenta para tener más precisión, agarra este salto y aquí con este rebote perfecto acomoda la moto. Vean cómo él mismo en cámara lenta pone esto, hace un flip extraño y pasa por el mero hoyito y llega a estacionarse aquí. La verdad es que se ve muy bien todo esto acomodado con los efectos que se puso, se ve increíble para el número 2. Y en el puesto número 1, chavales, encontramos a Three Mad People, como no, haciendo una acrobacia impresionante. No hay palabras para describir esta pedazo de acrobacia. Vamos a ver cómo va poniendo las cámaras lentas para prepararse y coger este salto que vamos a ver porque se va a preparar. Va a empezar a perfilar su coche hacia la izquierda, por aquí va a coger ya toda la velocidad. Va a saltar y colocando el coche de una manera impresionante va a entrar, guau chaval, increíble en esta zona de este garaje. Ha sido impresionante, me ha encantado este número 1. Así que nada chavales, ya dejo a Tal en que se despida. Recordad que están en los dos canales en la descripción. Los dios si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Adiós. Pues eso ha sido todo en la semana número 12 de las mejores 5 acrobacias. Esperamos les haya gustado porque a nosotros nos encantó demasiado elegir entre todas. No se preocupen, si ustedes no salieron en este episodio, recuerden que guardamos los clips para el siguiente. Y si quieren mandar todavía muchos más, mándenlos por mensaje a nuestras cuentas de YouTube. Yo soy Talen, espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente semana. ¡Gracias!